Don Rodrigo, ¿usted me puede decir quiénes son las personas a las que usted le está consultando, los abogados constitucionalistas y los expertos? Y por favor, ¿me puede detallar los nombres? No. ¿Por qué no? No. Porque no les he pedido permiso. Y lo están haciendo a don Norem. ¿Perdóneme? ¿No le parece que es mejor ser transparente con esos nombres? Sí, yo voy a ser transparente cuando les pida permiso. ¿Por qué no?